La rubia, tarada, dolceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, lo espero de hoy, ¿cuánto gastaste? Esta muestra nosotros veníamos pensando, planificando distintas muestras y por intermedio de un periodista que se llama Daniel Riera, que se le ocurrió la idea, nos contactó Andrea Prodan diciendo que tenía cantidad de material de su hermano y que lo ponía a disposición. Lo que encontramos fue la idea de que nos interesaba pensar alrededor de la figura de Luca la cuestión de la voz. En principio porque es pensar esa voz que está amasada en distintos idiomas, en la que está el inglés, está el italiano y está el castellano, y que él oscila permanentemente tanto cuando canta como cuando graba o habla en ese idioma. Entonces primero nos interesaba pensar eso y después pensar más bien a Luca en el contexto de las discusiones culturales argentinas, qué significa la irrupción de Luca en el campo musical en el 82, que es esa voz que canta en inglés durante la guerra de Malvinas y por qué impregna tanto lo que se va a hacer después. El show es un show que armó Andrea, que es un show precioso que se llama Pájaros y donde él cuenta cosas de su familia, en las que incluye por supuesto a Luca, pero también de sus padres, de sus hermanas, de sus abuelos, cosas de la vida cultural inglesa en el momento en que ellos vivían allá y va mechando todas esas narraciones con música. Y esa música tiene que ver, creo que hasta ahora lo que estuvo haciendo son todos temas que Luca escuchaba en su juventud. Es decir, todavía no ha cantado, creo, porque estaba acá adentro, ningún tema de Sumo ni nada de Luca, sino que está como en la... atravesando esa memoria afectiva que es la sonoridad que tenía los encuentros con su hermano. Hay momentos donde tengo que hablar de Luca, ahora está la muestra de Luca, bueno, yo estoy feliz de ver cómo es la muestra, que no es mi muestra de Luca que yo propongo. Realmente esta muestra nació de esto, de una conversación en Facebook que se amplió gracias a Daniel Riera, que era el periodista o amigo periodista de Facebook con quien hablaba, que me dice, yo conozco a la gente de la Biblioteca Nacional y están interesados, los del Museo del Libro, a hacer, puede ser, la muestra con Luca, sobre Luca. Y bueno, si los puede ayudar. Lo que pasa es que no sabían que yo tenía un río de información y de cosas que terminó siendo como mi muestra, en el sentido que el material que yo brindé era suficiente como para decir, paramos un rato, ¿no? Luca entra en mi vida desde un punto de vista contemplativo. Cuando yo me encuentro pensando en unas cosas y pienso, qué loco, ¿no? Que Luca la tenía reclara cuando, que es muy, que pasa bastante seguido porque es increíble cuántas cosas él decía que me sirven hoy en día o que eran verdades. Esa es una muestra de Luca contada desde la familia, desde cosas que yo conozco, el pasado, también una cosa que está buena, creo que es importante. Pero Luca creo que todavía espera una muestra hecha por la gente que tiene cosas que quiere llevar y recuerdos, porque era un músico popular, ¿no? Tener un hermano así para mí fue un lujo y ya que yo, como él, soy un adicto a la música y al rock, era como mi, ¿viste? Como lo que me pasaba la info. Y bueno, cuando falleció, una de las cosas que más me extrañé de la parte de su presencia y su humor y su cosa fue esto, el hecho de no tener más una guía.